¡Muy feliz sábado y como es día en el cual hacemos memoria a la Virgen Santísima, nos ponemos bajo su amparo para que ya nos acompañen en este seguimiento de Jesús. Y el Evangelio de hoy está tomado en San Mateo en el capítulo 17, versículo 14 al 20. Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús respondió, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarnos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño que desde aquel momento quedó sano. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá y la montaña se trasladaría. El episodio que acaba de narrarnos el evangelista es un episodio en el cual aparece toda esta dimensión de confianza que invita al Señor y al misterio de la fe. La curación de aquel niño no es solamente un milagro que acontece, sino que da pie, sobre todo a Jesús, a enseñar lo que significa creer, lo que significa la fe. La fe que mueve montañas. La fe que es esa confianza en que el Señor siempre actuará. La fe que me invita a poner todo en sus manos. La fe como una respuesta a esta revelación que el Señor ha hecho a mi vida. La fe como adhesión, adhesión en la cual yo pongo todo en sus manos. Por eso, cuando aquel milagro aconteció, Jesús increpa tan duramente a aquellos que están ahí. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Es tremendo, porque en el fondo hay una reprimenda de parte del Señor hacia aquellos que lo están siguiendo. Pero esta reprimenda puede ser también a nosotros hoy. A veces dudar de que Dios puede hacer y obrar en nuestra vida. A veces dudar de la acción salvadora del Señor que puede hacer nuevas todas las cosas. La fe es esa confianza, ese abandono, esa actitud en la cual yo digo, Señor, aunque a lo mejor hoy día no entiendo nada, lo pongo todo en tus manos. Esa actitud en la cual yo digo, Señor, ¿sabes qué? A lo mejor me cuesta, me cuesta creer, pero aumenta mi fe, aumenta. A lo mejor de repente me siento flaqueando allí y le pido al Señor que me sostenga, que me dé esa gracia y me uno a otros para que también me ayuden a sostenerme en la fe. Por eso en este día, cuando escuchamos el Evangelio, que el Señor nos dé sobre todo esa perseverancia del día a día, que nos dé ese corazón que siempre está dispuesto ahí a confiar que sea un corazón como el de la Santísima Virgen abierto a Dios. Dios, ella fue la mujer creyente, ella fue la mujer que le dijo sí al Señor. Ella es dichosa porque puso todo en sus manos, en las manos de aquel que sabía que nunca la iba a abandonar, que esa actitud de María nos ayude a nosotros hoy también para poner todo en las manos del Señor, lo bueno, lo malo, lo triste, lo alegre, lo que sabemos y lo que no sabemos, lo que podemos resolver y lo que no podemos resolver, que todo lo pongamos en las manos del Señor y sepamos esto, que el Señor hoy día nos invita a confiar, a esperar en Él y sobre todo a responderle desde esta actitud como un niño que se pone en brazos de su padre, de su madre. Que el Señor nos dé esa fortaleza hoy y pidamos la fe con insistencia. Muy feliz sábado.